Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque los rumores se densifican en torno a Nintendo NX Y como os dije en su día, podría revivir los cartuchos Y es que, recordemos que ya Nintendo 3DS conserva este formato La verdad es que, pues bueno Los rumores, en esta ocasión, esta noticia, se está afianzando Por todas esas especulaciones sobre la sustitución del clásico disco por los cartuchos Los últimos indicios sobre estas conjeturas, sobre estos rumores Llegan desde The Wall Street Journal, un diario que está filtrando todo Y todo lo que está filtrando últimamente, pues parece ser verdad Ellos mismos aseguran que han tenido contacto con personas familiarizadas con el asunto Y a pesar de la falta de oficialidad en el asunto Pues bueno, recordemos que Nintendo NX tendría formato de cartucho El único inconveniente que podría tener esto, partiendo de que esto sea al final verdad Sería la reducida capacidad de almacenamiento de datos Recordemos que los discos de Playstation 4 y Xbox One pueden albergar hasta 50 GB Además, otros datos adicionales como el propio sistema Si este rumor se hace verdadero, sería importante saber la capacidad de memoria de los cartuchos Veremos si nos sorprenden con la capacidad Que bueno, esto no me extrañaría de parte de Nintendo, sinceramente Recordemos que según documentación extraoficial y todos los rumores Se trataría de un dispositivo portátil de gran alcance con módulos de control desmontables Además, el sistema se podría conectar en las televisores convencionales, como ya sabéis Veremos qué es lo que ocurre Desde hecho, esta noticia nos llega desde The Wall Street Journal Y desde aquí, pues ellos mismos han filtrado precios La Slim, la Neo y todo esto Han ido acertando bastantes cosas Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao